Hola, hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video el dia de hoy nos encontramos festejando el cumpleaños numero 86 de Doña Herminia aqui en la calera y la invitacion amigos es para quedarse, acompanyenme hasta el final en este video vamos a empezar por ahi con las mañanitas, con la musica, vienen las piñatas, la partida del pastel quiero mandarle un saludo afectuoso por ahi a la familia Carranza, a toda la familia de Doña Herminia a todos los presentes y ausentes, en especial para Mari Carranza que me hizo la invitacion a venir a grabar lo que aconteciera en esta bonita fiesta amigos, no se les olvide, este es su canal, La Tierra de la Tierra los invito a suscribirse en la pagina de Facebook, en la pagina de Youtube para que no se pierdan el contenido que estaremos subiendo cada que nos inviten por ahi a grabar sus videos y desde aqui les mando un saludo afectuoso a todos ustedes que nunca se pierden nuestros videos muchas mas gracias por acompañarnos siempre, por dejar sus comentarios el dia de hoy los invito, acompañemos a la familia Carranza a todos los ausentes y presentes a festejar el 86 aniversario de vida sus 86 años de Doña Herminia aquí en la calera de San Miguel y de todo corazón, muchísimas gracias familia Carranza por la invitacion a venir a tomar algo de este evento tan bonito gracias amigos, no se les olvide, suscribase en La Tierra de la Tierra de Guillermo Noviámuro a todos ustedes vamos a iniciar con estas mañanitas y dice asi pues que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte en la fila de bautismo cantaron los ruiseñores que el amanecien y la luz del día no se vio levantarte de pañal mira que amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y dar de los buenos días La costadita en tu brazo Quisiera ser un santuario Quisiera ser un santuario Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser un santuario 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 Con los años que vas a cumplir Quisiera ser un santuario 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 En este día, felicidades, felicidades, que tenga dicha toda la vida. En este día, felicidades, felicidades, que tenga dicha toda la vida. En este día, felicidades, que tenga dicha toda la vida. En este día, felicidades, que tenga dicha toda la vida. Gracias de Doña Herminia, que estén llegando por ahí a festejarla, a darle su abrazo, a acompañarla en este día tan especial para ella. Y aquí seguiremos nosotros, hasta que oscurezca, hasta que se vaya la música, lavándoles, captándoles un poquito de todo, para que nos acompañen un rato más. Y saludos para todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigos, miren nada más, les presento lo que es la comida. Unas deliciosas chuletas de puerco, de res también. Ahorita voy a ir para allá al asador, para que vean nada más como chilla el asador, ahorita que la están haciendo. Unas deliciosas chuletas de puerco, de res también. 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 y 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 Ya no vivo antes de mi vida, ahora vivo en una loma Quisiera ser gabelán, y que tú fueras paloma Ya no vivo antes de mi vida, ahora vivo en un estero De esta joven y me la llevo, aunque me cueste dinero Qué bonita chaparita, pare que fuera mi amor Si pudiera levantar, no sentiría ni el dolor Madre mía, se quedó acá en un pantalón de esta semana Te acordarás feliz toda la vida Te acordarás de mí, tu mental yo viva Te acordarás de mí, porque en la vida La sentencia de amor, la sentencia de amor Nunca se olvidará, nunca se olvidará No pensaste de un momento, vida mía Que en la vida, sin ti, con la querida Entregué la ilusión de mi heronía Me llevaste también, me llevaste también Me llevaste también, toda mi vida Que en la vida, sin ti, con la querida Que en la vida, sin ti, con la querida Que en la vida, sin ti, con la querida Que en la vida, sin ti, con la querida Te dejé, con la ilusión de mi heronía Y te llevaste también, toda mi vida Y bien, miren, y nomás, que tal Quería mostrarles aquí, como es que Están asando esta carnita Esas salchichas, esas cebollitas Bien asaditas, allí se ve que chillan Se escucha Aquí los amigos, se juntaron aquí Esta bonita tardeada, verdad, más que nada Están cocinando la carne Para la gente que está llegando De acá, de diferentes lugares Los amigos, los familiares de Doña Arminia Los invitaron a venir a participar De esta fiestecita Y aquí nos encontramos Viendo como asan esa carne Y que tal nomás, miren nada más Ya doradita Les disculpen que se los antoje Como siempre, miren nomás Aquí la olla que huele Así como a carnita asadita Doradita Chamuscadita Ja, ja Y miren nomás amigos Me llama mucho la atención El grosor de estas chuletas Estas son como de puerco Pero nada más Yo me comía dos chuletas Todas estas Con dos tuve Mira nada más Que chuladas Si usted oliera este aroma Así Como huele Como están marinadas Uff Mi nombre es Arnulfo Aguirre Vázquez Originario de aquí de la calera La pantera La pantera Así me conoce el porqui Como la pantera Bueno, así me conocen Como ven ¿Y dónde viene usted? De frenillo Pero odio frenillo Prefiero aquí el rancho Me vale madre Mándale un saludo Para la gente De aquí de la calera Ah, la calera Pues la mayoría de familiares Y muchos conocidos Están en Carolina del Norte ¿Verdad? Sí, mucha familia Por aquellos rumbos No, pues a todos A todos los calereños A todos los hacheros A todos No, no, sí Para que no se vaya a sentir Alguno que no lo nombré No, mejor así para todos ¿Y nombres, güey? Ah, bueno Por ejemplo Mi hermano Juan Juan Aguirre Manuel Manuel Aguirre Y mi hermana María María Aguirre Bueno, ya se cambian el apellido ¿Verdad? Ahora se llama María Piña Pero es Aguirre Muy bien Sí Aquí estamos echándonos Una michelada Aquí A costillas del porqui ¿Se la preparó? Ah, la preparó No, no Sí quedó Al puro pedo Claro que sí Gracias José Antonio Martínez Carrillo Carrillo De Fresnillo De Fresnillo De Fresnillo De Fresnillo Sí, aquí acompañando Los compas De la calera Muy bien No, no ¿Es el primero Que va a cocinar Los cargos? Sí, aquí andamos ¿Un punto? Sí Primero aquí para todos los compas De la calera Y para Fresnillo Zacatecas Toda la raza A Juan Aguirre A Juan Aguirre El Aguililla Un saludo El Aguililla de la calera El Aguililla de la calera De parte del porqui De parte del porqui Jajajaja nada más, ya la doña Hermina se la está pasando muy a gusto platicando, divirtiéndose con sus compañeras sus amigas, ahí está Gail mi abuelita Marta doña Lupe Piña también, bastantes personas que se están dando la cita para venir aquí a acompañarla, está bonita tarde, un poco vientos, pero aquí andamos echándole ganas amigos, ahí está también doña Hortensia claro que sí está buena la carnita ahorita, ahorita está buena la carnita ahí chele se olvida aquello que el hombre que una vez le dio de mano cuando la lancha en que andaba se llevó al coche y se anda abogado no me recuerda el pasado ya tengo mucho dinero y no importa el contrabando ahora tengo un huevo impuesto y te iba a llevar prisionero pero te prefiero muerto ¿sabes qué es? y seguimos adelante con más música esta tarde en la calera de San Mateo de San Miguel estoy contenta le mando muchas gracias saludando a doña Hermine a todos mis hijos un saludito a Lucio a Mari a todos a todos espero que me invito a que viniera gracias a usted también 86 años 86 años bueno ya me pesan no me dejan mover 6 años ya andale ahora que pase de barrio ahora si ahora no se escucha pero ahora si ya se escucha ¿cómo está? ahora yo aquí estamos festejando su cumpleaños de mi amiga Herminia y saludos a todos mis hijos por allá a todos a todos en general mi nuera de a todas tiernos a todos muy contentas aquí si estamos muy contentas con Herminia y aquí estamos festejando su cumpleaños de ella y saludos a todos mis hijos por allá y a todos nietos y todo gracias y aquí estamos a gusto festejando el cumpleaños de Herminia y saludos para todos claro que si gracias andale muy bien desde aquí festejamos el cumpleaños de doña Herminia sí aquí estamos aquí estamos con ella nos estamos acompañando en su cumpleaños ¿verdad? vamos que andale doña Marta andale a sus hijos estamos festejando a mi amiga Herminia y saludos para sus hijos y mis hijos y nietos y todos estamos aquí contentos contentos con la música con la música claro que sí y pues muy bien ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son? quiero mandar un saludo para destacar a mi amiga Herminia y para todos mis hermanos que dedican en Carolina del Norte en Colorado y en Chicago y todo aquí estamos festejando a Herminia pasándola muy feliz vamos escuchando la música porque es una bailada vamos a hacer una bailada y seguimos adelante pues esto dice el último rodeo y seguimos adelante 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 Bride tus amores Quiero también escuchar Que vino y que vino Que no haya rencor Oye, de ver a ver a buscar Para que la bolsita que estuvo quererme Cuando buscando grandes urgencias Empezaré el vicio y afuera Quiero que sepas que yo reconozco Que por el agua Bride tus amores Quiero también escuchar De tu lado Que si no hay cariño Que no haya rencor Que si no hay cariño 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 Que no hay cariño Que si 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 no hay cariño Pues adelante Y esto dice pues Y esto dice pues Que si no hay cariño Mucho pasa Que si no hay cariño 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 Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Y cuando caí a la noche, me amaré mi amor Te mandan un afectuoso saludo, donde quiera que se encuentre Por lo pronto aquí nos preparamos una michelada sabrosa, a su saludo Echale, cuando no te quemes. No, pero a los muñecos no hacen las picheras de los muñecos. Pane un vaso de leche. Así deja, se baja de aquí, le estás tocando el sabor. Le va tocando el sabor, pues que espales el sabor. Le va a hacer espumitas para que caigan más pronto. Así, ándale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí todavía hay de la otra, tío. Esa todavía es de la buena. Sí. Aquí seguimos, miren, en el cumpleaños, bonito cumpleaños de Doña Herminia. Ya un poquito más bien oscureciendo esta bonita tarde, aquí en la calera de San Miguel. Y pues aquí está la Santa Cruz, también el día 7 de mayo será el festejo. Gran festejo a la Santa Cruz, aquí en la calera de San Miguel, en este barrio del mechón conocido. Amigos, pues ahí les mando un saludo también especial. Lucio Carranza, a toda la familia Carranza, a los hijos de Doña Herminia. Claro que es un saludito bien especial. Donde quiera que se encuentren todas las personas que han salido de aquí, de este barrio, de este lugar tan bonito que es la calera de San Miguel. Este es uno de mis lugares favoritos. Y así se ve este atardecer, ya un poco tarde, ya casi queriendo anochecer más bien. Mira más que bonito. Ya bonito se pone el sol aquí en el rancho. ¿Qué es el ranchero? El chilaco, ¿cómo va a ti? Ándale. ¿Lo están grabando? Ándale. Para sacar uno ahí a grabar. Ándale una vez, ahí a un lado. Ándale un saludito a los compas que tiene por allá. Sí, fesejando el cumpleaños de mi abuela. Un saludo para todos los de Colorado y de Carolina, toda la familia. Chicago. Claro que sí. Bueno, pues ahí está su saludito, eh. Gracias. A ver Alonso. No, yo no. Ándale Alonso. Ándale a tu tío, a tus sobrinos, a tus tíos. ¿Dónde vuelve usted? Anda rojo con el lujo. Ve la cámara Alonso. No vemos un cocinero. Ve la cámara. Ándale. Ándale ahora sí. Uy, qué ranchero. ¡Estoy mero! ¿Vas a echarse un...? Este es un tequila, tío. ¿Quieren tequila? Este es un tequila. ¿Estoy mero? ¿Estoy mero? Para que se acomode la voz. No tengo nada de voz. Se le fue la voz aquí en México. No, ya vengo malo desde allá. Tengo una semana malo, ya no puedo, no puedo... Disculpen que no puedo mucho hablar, pero... Un saludo para toda la gente que vive en Estados Unidos, de aquí del Rancho de la Cadera, y de San Mateo, de toda la comunidad de aquí. Los invitamos. Estamos aquí festejando el cumpleaños de mi mamá. Aquí ya están una racharita, y este... Igualmente los invitamos para el día de la Santa Cruz, el día 7 de mayo, el que guste venir, para que pueda venir. De aquí de San Mateo, de Salitre, de San Miguel, de Estados Unidos, quien quiera venir. Va a haber mañanitas, danza, y este... Pues misa y comida, igual que siempre. Muy bien, para venirnos. Para que vengan a... Baile, no sabemos, depende si hay gente para que quiera bailar, pues baile. Si no, pues... La danza, sí, seguro, y las mañanitas, y la misa y comida. Pero si hay chance, si quieren bailar, pues... Como quiera... Nos quedamos otro ratito. Ándale. Sigue la fiesta. Claro que sí. Y los invito, de tu corazón, el que guste venir. Que venga. Ya dijo. Aquí estamos. Este... Gracias por todo. Nos vemos el próximo año. Yo no voy a estar aquí en mayo. Porque no. Puedo venir por causas de trabajo. Y este... Pero puedo venir para el año que viene, si Dios quiere. Muy bien. Aquí los esperamos. Gracias. Un saludo para todos mis hijos. Para Carolina del Norte. Para Hugo, René, Pedrito y Víctor. Y Irma. Y para Chicago, para todos los nietos. Para Gerardo, Berta, los niños. Y... Graviel. Para su novia. Claro que sí. Para... Muy grande su familia. Uff. Para Germán, Rolando. Muy bien. Mayra. Y Mayra. Ya se me va olvidando Mayra. Muy bien. Para todos. Para Federico. A Federico. Claro que sí. A Petra. Ojalá que nos vean en el video. Petra y... Muy bien. Que un saludo. Que anda bien a gusto acá en la fiesta. Ando acá con mi tamal. Jejeje. Pues sí acompañando aquí... Estamos acompañando aquí a la quinceañera. Claro que sí. A la quinceañera. Pues sí. 86 años de doña Hermina. 86 años. Claro. Para todos mis nietos de Carolina también, ¿no? Tengo muchos nietos. Mucha familia, ¿verdad? Mucha familia. Pues hay para todos porque son muchos. Sí, pues para todos. Que estén bien y que se cuiden. Muy bien. Gracias por sus palabras. Andele. Andele pues. Gracias. Gracias. Montería. ¡No pierdes, pierdes el camino para lagar ya los en kleiner de temores! ¡No tienes miedo y prendes la venta porque sin dolor y sin dolor! ¡Má subsidios! Tiene enough la venta porque sin dolor se acabó... ¡Vamos a dar un garrotazo! 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 Dale, 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 dale y no le dio, y denle la venda, porque sigo yo, se acabó. ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Abuelita! ¡Adiós! ¡Este adiós, corazón, te lo exijo, mirando en tu cara! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! 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 Hoy por ser tú, de años, te venimos a cantar La señora Arminia va a partir su pastel ¡A la mano! ¡Que le muela! ¡Que le muela! ¡Que le muela! ¡A la mano! ¡Que nos dé! ¡A la mano! ¡Que nos dé! Okay. A una ceja cuando a la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Ya cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella muerta esperaba Y que nadie ha de pensarlo Que ahí murió en el pan Lucita era de la costa Un charco azul de la iglesia Se verá de rinosa La mar de barra de los trenes Desea yo pienso la vida Antes que el santo valde Que ahorita paró a más ojo Y con sus alas Que ahorita paró a más ojo No se lleva con cualquiera A ver su santo A ver su santo A ver el dueño de su amor Que bonito canta Que bonito canta El tiempo de primavera Que bonita paró a más ojo Que bonita paró a más ojo Y con sus alas Que no se lleva con cualquiera A ver su santo A ver su santo El dueño de su amor Que bonita paró a más ojo Que bonita paró a más ojo A ver su santo A ver su santo Como no se celebra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bien amigos como todo lo que comienza termina pues aquí terminamos un video más un trabajito más, quiero darles las gracias de todo corazón a la familia Carranza en especial a Mari Carranza que fue quien invitó a que veniéramos este día tan especial para ella para su señora madre, doña Elvinia y de mi parte de todo corazón muchísimas gracias a la familia por las invitaciones que me han hecho a grabar sus fiestas, sus eventos y vamos a estar presentes el día 7 de mayo también aquí en la Santa Cruz muchísimas gracias Mari por la invitación amigos y aquí se cierra un capítulo más de la tierra de la tierra Guillermo Novia Muro, me pongo a su disposición cuando gusten y quieran estamos completamente en la orden para captarles esos momentos tan bonitos que es un convivio familiar algo entre familia entre amigos muchísimas gracias Guillermo Novia Muro la tierra de la tierra